Estas son las casillas en las cuales muchos mexicanos van a votar por su candidato favorito para la presidencia. Estas son las boletas que ocuparemos para tachar, rayar o palomear en algún recuadro del partido que más nos haya convencido en estos años. Han pasado ya seis largos años desde la última votación para la presidencia de México. Y que justo ahora alguien más tomará las riendas de nuestro país. Es por eso que el día de hoy les voy a mostrar cómo se vive un día de votación en México. Para ser más específicos, en la Ciudad de México que es donde nos encontramos en este momento. Veremos cómo son las casillas de voto tradicionales, normales por así decirlo. Cómo lo viven los ciudadanos y además unas casillas especiales. Que se pusieron únicamente para las personas que están viviendo aquí en la Ciudad de México pero que no son de aquí. La fila ya le dio la vuelta a la manzana. Llega ahí la fila, tiene que recorrer toda la manzana, toda la manzana para llegar a ese punto de allá. Para ejercer su derecho al voto, la ciudadanía dispondrá de alrededor de 170 mil casillas instaladas en todos los municipios de la República. Algo curioso que también pasó hace unos días fue que muchas marcas de comida rápida o de algún servicio anunciaron promociones. Pero en serio muchas promociones para la gente que llevara su dedito marcado. Ya que esto pues avala que ya fuiste a votar y que puedes recibir esa promoción. Y en verdad te están regalando muchas cosas. Entradas al cine, cafés, donas, hamburguesas, etc. Es muy importante mencionarles que este video no es para apoyar ni difundir a algún partido político. Ni mucho menos a ningún candidato. De hecho ni siquiera los vamos a nombrar. No vamos a decir ningún partido político, ningún nombre, nada para no generar ninguna especulación. Ya que en este video solamente vamos a comparar si lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo es similar o es totalmente distinto a lo que tú estás viendo en tu ciudad o en tu país. Verán amigos, yo soy del estado de Guerrero. No soy de aquí de la Ciudad de México. Por ende yo no puedo votar en estas casillas tradicionales, casillas normales por así decirlas. Obviamente cuando yo tramité mi INE, pues puse la dirección de la casa de mis papás en Iguala. Es por eso que se optó por poner casillas especiales. Según yo esto es en toda la República, no nada más aquí en la Ciudad de México. Pero hay un pero. Ya que estas casillas tienen como un cupo limitado, por así decirlo. Únicamente mil boletas para las primeras mil personas que lleguen a votar. En realidad no sé, no puedo encontrar alguna información real, verídica que me dijera por qué solamente emiten mil boletas. Eso sí amigos, el horario es el mismo en todas las casillas de todo el país. Ya sean casillas especiales, casillas normales, tradicionales por así decirlo. El horario no cambia, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este es uno de los lugares donde se encuentra la casilla especial para votar en caso de que no seas de la ciudad. Es muy recurrente que aquí en México se utilicen como estos patios de escuelas o centros de desarrollo por el espacio amplio que estos tienen. Esperemos que aún no sea demasiado tarde, aún alcance las mil boletas. Todavía esté dentro de ese rango para poder votar, amigos. Amigos, creo que subestimé un poco la cantidad de foráneos que hay aquí en la Ciudad de México. Porque esto está lleno. Da la vuelta a la esquina y todavía es una cuadra entera. Y además, todavía da la vuelta en otra esquina. Toda la cuadra a la manzana le está dando la vuelta sin pedos. Porque ya viste que justo con una chica del INE que me dijo que ya no había... Pues ya se habían acabado las mil personas, las mil boletas para que tú pudieras votar. Las casillas especiales solo se cuentan con mil boletas. Ok. Entonces, una vez que se terminen esas mil boletas, ya no podía, se acaba la votación. No, porque las casillas especiales solo están acondicionadas para que son mil boletas. Ok. Ya no podemos abrir más. Ok, ok. Yo creo que las personas pensarían que solo es cuestión de que traigan más. Ajá, sí, sí, sí. Se tiene planeados únicamente para mil boletas. Y tal vez a lo mejor también piensan que es como, no sé si casilla normal. Porque, bueno, no sé si todos sean poráneos o algo así. No sé si toda la gente está enterada que aquí no es como tal una casilla normal. No sé si... Porque ahorita vi algunos allá en la mera puerta que pensaban que era una casilla normal. No sabían que era una casilla especial. Entonces, no sé si muchos de los que estén formados aquí piensan lo mismo. Que sea una casilla normal y no sea una casilla especial. Literal, no les miento. Le da toda la vuelta a la manzana a esta fila. Justo aquí es la entrada. Aquí es donde ya explicaron que ya no hay boletas. O sea, ya no hay forma de que puedas votar. Pero la fila sigue. Eso es lo que no me explico. ¿Por qué la fila sigue si ya no hay boletas? Según yo están contados. O sea, todavía contaron hasta algunos. La fila ya le dio la vuelta a la manzana. Llega ahí la fila. Tiene que recorrer toda la manzana, toda la manzana para llegar a ese punto de allá. Que es pasando los tacos, que es donde está pues la votación. Literal, ya la fila ya está aquí, amigos. Y pues ahora ellos claramente tienen que ir pues como en línea diagonal para dar toda la vuelta a la manzana y llegar a este punto de aquí. Yo definitivamente ya no alcanzo. Llegué demasiado tarde. Esperemos que aún no sea demasiado tarde. Aún alcance las mil boletas. Todavía esté dentro de ese rango para poder votar, amigos. Y por lo que escuché ahorita hablando con otra persona del INE, todas, todas las casillas especiales están así de llenas. Todas están muy saturadas. Algunos están optando por ir ya a otra casilla porque algunos ya les dijeron que aquí ya no alcanzan las boletas por la fila enorme que hay. Pues no, amigos. Definitivamente no voy a alcanzar a votar. Yo genuinamente quería votar. Estaba con esa emoción de votar por primera vez. Pero no, o sea, en esta fila ya ni siquiera llego. En lo que yo me muevo a otra casilla especial, por así decirlo, ya no alcanzaría de todas formas. Todas las casillas están igual, por lo que me dicen las personas del INE. Así que solamente me queda documentar el resto del video. Según yo, hace rato vimos cómo lo estaban contando y solamente como que dijeron hasta aquí. Cabe mencionar que esta es una zona de estudiantes, mucho estudiante hay por aquí porque estamos muy cerca de la UNAM, muy cerca de CEU. Y es que, a ver, también sigue habiendo mucha gente que no sabe que las casillas especiales son únicamente para foráneos. Entonces ellos piensan que pueden venir a votar aquí con cualquier sección como tal. Al parecer estas personas de aquí atrás con chalequitos están como monitoreando todo de las elecciones. Y una señora ya le está dando sus quejas y todo y ya le dijeron, mire señora, yo nada más vengo a ver. Yo nada más vengo a monitorear, conmigo no se queje, yo no tengo nada que ver aquí con esta casilla. Arregrese con los de allá. Pues nada amigos, mucha inconformidad, mucho estrés. Se está viviendo también para los funcionarios de casilla que son ciudadanos como cualquier otra persona. Pero, pues sí, están un poquito más estresados. Pero miren, vamos a mostrarles un poco de cómo es la casilla normal, por así decirlo. La casilla típica, tradicional, de cualquier persona pueda votar estando en su ciudad. O sea, cambia muy poquito, tal vez solo haya menos gente, pero en teoría es lo mismo. Al menos lo que yo recuerdo de cuando mis papás me llevaban a votar y yo, o sea, no votaba yo, obviamente votaban ellos. Yo nada más cargado en brazos cuando era niño. Pero miren, ni ustedes ni yo nos vamos a quedar con la duda. Entonces vamos a ver cómo es una casilla tradicional en México. Y esta es una casilla tradicional, normal, por así decirlo. Como les comentaba, normalmente se hacen como en este tipo de colegios, este tipo de escuelas. Porque tienen, pues justo un patio amplio. Y claramente es una diferencia abismala como estaba del otro lado para la gente que no es de aquí de la ciudad. Claramente mucho más tranquila, con mucho menos gente. Ni siquiera hay fila, o sea, literalmente solamente llegan, pasan y se van. Y hacerlo de manera como más rápida, más sencilla y sin tener que hacer filas, pues básicamente de toda la manzana. Y aquí te indica como tal el apellido, o sea, es del apellido A, al apellido Martínez, o no sé si Mares, alguno de los dos. En tu INE ahí justo puedes ver cuál es la sección que te toca para ir a votar. Esta es la 486 en este caso. Tiene bastante lógica, pero pues es la primera vez que votaba. Yo no sabía que también se dividía por apellidos. Estas son las boletas que ocuparemos para tachar, rayar o palomear en algún recuadro del partido que más nos haya convencido en estos años. Básicamente lo que tienes que hacer para votar es tachar o palomear en un recuadro de estas boletas que te proporciona el INE. Después de haber hecho tu votación, tienes que colocar tu boleta en este tipo de urnas, por así decirlo. Y cuando termine el horario, los funcionarios de casilla contarán cada uno de los votos. Amigos, quiero mencionarles que en esta casilla, la casilla tradicional, normal, la verdad es que fueron muy amables conmigo porque me dejaron grabar tanto afuera como adentro. Y hasta las boletas me dejaron grabar. Entonces fue un punto muy chido para ellos. La verdad se les debe reconocer también eso en esta casilla. Como les comentaba al principio del video, muchas marcas de comida rápida, de diferentes servicios, de todo tipo, lanzaron promociones para incentivar a que la gente saliera a votar. Esto es muy curioso porque sinceramente yo no estoy enterado si en años pasados también ya lo habían hecho o no. Si igual si alguien gusta comentarlo, si en otros años pasados lo hicieron aquí, tal vez solo en Ciudad de México o tal vez en toda la República, no sé. Y también estaría muy curioso saber si en otros países también hacen eso para que la gente salga a votar. Tal vez en otros países no necesariamente se tenga que hacer esto, pero definitivamente es algo que debemos mostrar en este video. Así que el día de hoy vamos a comprobar si en efecto nos hacen válidas estas promociones por tener nuestro dedito pintado. En este momento nos encontramos en Reforma, en Avenida Reforma, que es de las avenidas más grandes aquí en Ciudad de México. Y también con muchas tiendas que sacaron este tipo de promociones. Entonces creo que aquí es el lugar perfecto para grabar este video. Pues miren amigos, ya vinimos a cambiar en Tierra Garat justo la promoción del dedito. Según yo es un café normal, o sea, es un café caliente, café negro. Obviamente ahorita a las 4 de la tarde no se antoja tanto un café caliente, más por el calor que está haciendo aquí en Ciudad de México. Únicamente por haber ido a votar. Creo que está bien. Le falta su bolsita de azúcar, pero todo bien. El café bastante bueno, la verdad. La siguiente parada fue Krispy Kreme. Aquí obtuvimos, bueno, te regalaban como tal una dona graciada nada más. Esto es lo que te regalan en Krispy Kreme. La verdad yo soy fan de Krispy Kreme. Te amo, Krispy Kreme. Únicamente te dan esta dona graciada, que es la original. Según yo cuesta como 30, 31 pesos por ahí. Muy buena, muy buena la verdad. Para terminar este viaje de promociones, el Oxxo también te regala un café. Es el café mediano, de hecho aquí está. Muchas de las marcas duraban el tiempo de la votación, por así decirlo. O sea, la votación era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La promoción duraba lo mismo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así que por 6 minutos, no, por 5 minutos todavía alcanzamos el último café del día. Cuando vean este Oxxo, recuerden que un señor de lentes es muy amable. ¿Tú de qué manera vives el día de las elecciones en nuestro país? ¿Te emociona, no te emociona o te da igual plenamente? Me emociona, la verdad es que me emociona más yo creo porque es mi primera vez votando. Entonces, pues está bien, ¿no?, saber que puedes tú participar en toda la democracia de un país. No me emociona, pero es un día en el que debemos de ejercer el voto libre, soberano. Esperemos que al final de cuentas con esta situación del país cambie. No, o sea, no, a lo mejor tienen buenas propuestas como cada candidato, pero como no hay a quién irle, ¿no? O sea, al final de cuentas. Sin que necesariamente reveles tu voto, ¿estabas 100% convencida de tu candidata o candidato o tuviste algunas dudas? Pues sí lo pensé mucho para elegir a mi candidato, la verdad, o candidata. ¿Candidata por la que votó? No, no, la verdad no. Siempre existió la duda de uno, otra, otra. Pero no fue algo que yo haya decidido así de convencida de decir, ella es mi candidata o él es mi candidato, no. ¿Candidato o candidata? No, sí, sí tuve dudas, sí, estoy ahí pensando ahí, sí. ¿Tardaste un árbol decidido? Sí. Creo que esta votación del 2024 fue un hecho histórico, ya que al revelarse los resultados de la votación, por primera vez en toda la historia de México, habrá una mujer presidenta de la República. Recuerda que puedes comentar aquí abajo las dudas que me surgieron a mí, tanto en las promociones de las marcas, como en las casillas especiales, las casillas normales, si en tu ciudad se vive así o se vive de diferente manera. También sería muy interesante saber si alguien más de otro país que esté viendo este video nos ponga aquí abajo en los comentarios cómo se viven unas elecciones en su país. Si es muy distinta a la de México, si es parecida a la de México, si las casillas son iguales, si las casillas son diferentes. Hay muchas dudas que se pueden resolver aquí abajo en los comentarios. Y pues nada amigos, nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.